¿A qué te refieres que no existe una cultura europea? Bueno, buen punto. Y está bien, porque es necesario aclararlo. Una cultura da por resultado una civilización. Es un mecanismo histórico que hemos visto una y otra vez. Una cultura siempre hace que nazca una civilización. Bueno, dependiendo si ocurre un cataclismo o algún tipo de guerra o lo aplasta. Dependiendo de la cultura. Entonces, sí, las culturas generan diferentes tipos de civilizaciones. Algunas generan civilizaciones que nosotros no podemos considerar civilizaciones por ser técnicamente pequeñas, técnicamente atrasadas. Occidente es lo que es Occidente porque su cultura se basa en la cuantificación de la realidad. El número, el número que luego se habría de convertir en lo que hoy entendemos como ciencia, ese tipo de cosas. La efectividad, la competencia. ¿Por qué? Porque la historia de Occidente está bañada de eso. Occidente, lo que hoy conocemos como Occidente, y ahora sí, Europa. Históricamente hablando, empezó rodeada por todos. Los musulmanes, cuando estaba el Imperio Otomano, eran más poderosos que Europa. Europa, de hecho, ni siquiera los orientales atacaban Europa porque creían que ahí no había nada. Que era un lugar pobre. Es decir, durante un tiempo, los musulmanes, no sabría, no recuerdo muy bien la época, sería 1400 en adelante. Sí, antes de la reconquista, sí, exacto, antes de la reconquista española, los musulmanes pudieron haber aplastado Europa. Pero, ¿por qué no la aplastaron? Porque Europa tenía una unidad, que en ese entonces era el cristianismo. Pero no eran un solo reino. O sea, ellos no tenían esa necesidad de unirse, porque cada quien tenía su propia identidad. Estaba la gente de Castilla, estaba la gente de, vaya, los teutones, etc. Entonces, había diferentes identidades y a esas cosas se les llamaba nacionalidad. No era por un territorio, era casi étnico el asunto. Entonces, entre ellos competían, guerreaban, trataban de ser más y más fuertes entre ellos para sobrevivir. Así creamos nuestros preceptos de efectividad, de producción, que más adelante se verían reflejados en ciertos tipos de capitalismo primitivos. El punto es que Europa se creó a base de eso, de la crisis, de la presión, del ataque constante, de la efectividad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu identidad se basa en la efectividad, en la competencia absoluta, al final va a ganar la efectividad de la competencia absoluta por sobre todo. Hoy esto le pasó al arte y le pasó a la filosofía. Como el arte no tiene alguna utilidad bélica, política o demás, antes la tenía, ahora ya no, no tan directamente, pues se quedan relegados. Se van volviendo algo de algunas élites raras, de algunos snobs. La filosofía tiende a virar en el mismo camino. Se vuelve algo para algunas élites, para algunos grupos de personas. Pero ya la filosofía se vuelve algo producido en masa y tenemos así autores como Pablo Coelho y etc. Entonces, ¿qué va pasando? Gana lo efectivo, gana lo fuerte, gana lo que se repite en los medios de comunicación un y otra vez. Entonces, hoy las personas ya no tienen esta situación de tratar de entender el mundo a la forma descartesiana. No. Hoy entiendo el mundo tal y como me lo dice Fox, o como me lo dice LeMond, o como me lo dice ABC. No importa, no lo necesito. ¿Quién necesita aprender filosofía? ¿Quién necesita el arte? Si tengo cosas mil veces más que me satisfacen mil veces más. ¿Por qué voy a necesitar? Y esto es algo que ustedes, si viven en alguna ciudad, van a notar. ¿Por qué voy a necesitar tener algún tipo de comunidad con mi vecino? Por el contrario, quiero alejarme lo más que pueda de él. Porque vivo apretado en una ciudad. Independientemente de la sobrepoblación, que solo hace más grave este problema. Entonces, la gente vive apretada. Empieza a desprezar a la otra gente. Esto que ocurría en los pueblos o en urbes más pequeñas, que la gente se conoce entre sí y tienen sus tradiciones, ya no es. Las tradiciones se diluyen como agua. ¿Por qué hay tanta gente tan diferente, con tantas ideas, que aparte se detestan entre ellos, porque se aprietan entre ellos y están en una competencia absoluta? ¿Se acabó? ¿La cultura se diluye? Ahora, varias cosas ahí. Primero, pienso que es cierto lo que hablas, que básicamente se llama multiculturalismo. Cuando distintas culturas están en un mismo espacio, esto se ha demostrado que no funciona, no ha resultado. Porque la gente, como tú dijiste, no está interesada en dejar entrar a otros. Y por otros me refiero a personas que no sean como ellos. Esto no solo tiene que ver con creencias religiosas, sino también con raza. Sí, escúchenlo, con raza. La gente es racista. Eso es la realidad. Se ha demostrado a lo largo de la historia que las personas suelen unirse con personas que se parecen a ellos. Esto no significa que nosotros odiamos a las personas de otras razas. Simplemente va a lo más tribal del ser humano que busca unirse con los de su clase. O por clase, una vez más. No estoy hablando de este tema. Es bastante complicado hablar de este tema sin que después saquen un video en el que recortan las cosas que estás diciendo y ponen un fondo, un discurso de Hitler. Es bastante complicado. Pero, básicamente, la razón por la que ciudades como Londres, por ejemplo, o Estocolmo, tienen los problemas que tienen es porque no estamos creados para todos poder convivir en un mismo espacio geográfico. Por eso es que antes la separación existía y la separación fue lo que llevó a la prosperidad porque estábamos trabajando en pro a nuestra propia gente. Con esto lo que quiero decir es que si tú tenías un pueblo y ese pueblo estaba en etapas nuevas de infraestructura y en ese pueblo vivían personas que eran como tú, tú estabas trabajando en pro a tu propia gente para ayudar a tu propia gente. Mientras que hoy en día la gente no está tan interesada en el lugar en donde están viviendo como lo están en sus propias vidas. O sea, ellos están interesados de lo que pase dentro de sus casas y dentro de sus vidas personales, pero no tanto les importa la sociedad en la que están viviendo porque ellos ven a la sociedad en la que ellos viven como algo externo, algo alienígena a ellos. O sea, algo alienado, alienado, alienígena. Algo alienado a lo que ellos son y por eso es que no tienen este sentimiento de patriotismo. De cierta forma, yo pienso que se le pudiera llamar un patriotismo una lealtad, un amor a el lugar en donde estás. Hoy en día, entre la generación nueva, entre los millennials, esto se está perdiendo. Más y más la gente deja de ver a un lugar como su hogar y simplemente ve el lugar como el lugar en donde están viviendo por ahora. Pero después se mudan, pierden la identidad del primer lugar y se vuelven la identidad de cualquier país al que vayan a llegar si es que ese país tiene una para empezar. Es bastante... Pues es que la identidad ya es más personal. Es que justamente, pero es por eso. A mí parecer, la identidad debería, hasta cierto punto, estar dictada y estar basada en el lugar en donde vives. A mí me parece trágico, la verdad, que lugares que son tan ricos en historia y en cultura y en costumbres como Francia, como Italia, se están lentamente, lentamente en el caso de Italia. Ya Francia ya está a ese nivel totalmente. Ya no tiene identidad propia, como tú dijiste. Pero se están despedazando poco a poco estas costumbres. Se están perdiendo y está entrando, por ejemplo, la cultura del Medio Oriente, la cultura africana. Y después se vuelve una mezclolanza y el lugar deja de ser lo que hizo que el lugar fuera tan querido, tan reconocido, tan importante. A mí parecer, lo peor que ha hecho la política europea, esta política globalista, que ha estado en el poder por lo menos por dos décadas, más si vemos el caso de Suecia, por ejemplo, lo peor que han hecho es erosionar lo que hizo que sus países fueran la envidia del mundo, es erosionar lo que hizo que Europa fuera la joya del mundo, que Europa fuera el lugar al que los demás países vieran y dijeran eso es increíble. ¿Cómo pudieron lograr una civilización como esa? ¿Cómo pudieron lograr un lugar que funcione en términos económicos, que funcione en términos de seguridad? ¿Cómo pudieron hacer eso? Yo quiero hacer eso. Yo quiero duplicar eso con mi país, con mi sociedad, con mi continente, inclusive. Y el que hoy en día eso se esté erosionando, porque hemos dejado de entrar a mucha gente que no tiene el mejor interés de esos países a los que llegan en mente y tienen intereses propios de conquista, porque esto es algo que también hay que mencionar. Yo sé que tú tienes ciertas ideas sobre el Islam en el que piensas que no es precisamente una amenaza. A mí parecer lo es, y lo es, porque el Islam, si tú tomas el Islam como una creencia real, porque es diferente, tú mencionaste en la charla al inicio, y quiero volver a tocar este punto obviamente porque la gente no escuchó la charla que tuvimos en privado, quiero que me digas, ¿tú piensas que el nivel de toxicidad entre religiones, vamos a únicamente utilizar el cristianismo y el Islam, debido a que son las dos más grandes en Europa, ¿tú piensas que el nivel de toxicidad es equitativo entre ambas? Antes de responder eso, diré algo. Me decías esto de que es una amenaza. El punto es que aquí todos somos una amenaza entre todos. O sea, ellos no dejan de tener su cultura. Sí, una cultura con la que no podemos estar de acuerdo, una cultura que incluso puede llegar a ser destructiva en algunos casos, pero estamos en combate con ellos. De alguna manera u otra, cuando tú tienes tu cultura, tu cultura no es exactamente muy compatible con la de otros. De hecho, ocurre algo. Eso no es necesariamente cierto. Y pienso que si ves a Japón, por ejemplo, puedes darte cuenta que eso no es cierto. Japón tiene una cultura, bueno, tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, una cultura y una identidad sumamente marcada, pero después ellos permitieron entrada al occidente y actualmente Japón es un pote de... a mountain pot, como se dice en inglés, de la cultura occidental y al mismo tiempo ellos permanecen, ellos tratan de mantener vivo su propia cultura y su propia identidad, que hizo que Japón fuera lo que es hoy en día. Pero, entonces ya, dejo que sigas con eso. Bueno, pero eso de Japón se hizo en cierta manera a la fuerza y ya se está acabando. Mucha gente, bueno, actualmente ya incluso el primer ministro está con la idea de que lo que están haciendo de ser tan occidentales es una forma de sumisión a Estados Unidos. Pero eso es aparte. Pero eso no significa que el público en general esté de acuerdo. Si tú ves las estadísticas que han sacado Pew Research, en las que hablan, que pienso que era la mayoría, si no me equivoco era 54 o 55 por ciento, los japoneses están felices con el hecho de que la cultura occidental también haya entrado. Porque hay que tener en cuenta que a donde llega la cultura occidental suele llegar el progreso, suele llegar el avance. Así que en ese caso pienso que Japón es un ejemplo justamente de que hay culturas que sí pueden convivir unas con otras. Bueno, antes de que llegara Occidente, ¿sabes? Hacían experimentos con los chinos y los veían como animales. Pero sí, estoy de acuerdo. El problema es que no fue exactamente tan pacífico. Fue básicamente una conquista porque eso es lo que hace Occidente y eso es lo que hacían otras culturas. O sea, mucha gente cree que existe el problema, o sea, que Occidente somos los malos de la historia. Pero no, la historia está llena de eso. Imperios conquistando imperios, culturas conquistando culturas o a veces simplemente fusionándose. Aunque eso es muy difícil. Y, ah, bueno, ahora estábamos con lo del Islam. Sí. Reitero, hay un autor que en este caso se llama Amin Matuf, que de hecho escribió un libro que se llama La decadencia del mundo, y plantea lo siguiente. El problema con los musulmanes es que no tienen una nación, una nacionalidad. No hablo de un territorio. O sea, no son un solo tipo de personas. Entre ellos existen tantas luchas por el poder que al final terminó ganando el más fuerte y el más bélico, por así decirlo. Al menos en sus diversas modalidades. Entonces, es una cultura centrada al poder. Algo como la nuestra, que es la occidental, pero en otros aspectos. Es decir, ellos no hablan de emperadores, hablan de califas, hablan de estas situaciones. Entonces, somos muy incompatibles. Occidente y el Islam es muy incompatible. Entre ellos, solo se puede esperar una pelea. A no ser que... Y es incompatible, eh. Sí, termina. Eh, perdón. Termina, termina. Y bueno, decía, entre ellos solo se puede esperar una pelea, porque sin duda alguna, ambos aspiran a que todo el mundo o sea musulmán, o todo el mundo sea occidental. Ambos tienen esa visión, y es básicamente lo que ha estado pasando. O sea, no han estado peleando entre sí. La verdad pienso que estás equivocado. Actualmente, si tú ves a la mayoría de los occidentales, ellos no están interesados en hacer que el resto del mundo sea como ellos. Ellos simplemente quieren ser dejados, que la gente deje de entrar y poder mantener ellos lo que ellos tienen. Esa es la realidad de la mayoría. Si estamos hablando de políticos, es otro cuento. Yo totalmente estoy en desacuerdo con la actitud intervencionista de muchos países, especialmente Estados Unidos, que en muchos casos se meten en guerras en las que no tenían que haber estado, terminan sacrificando la vida de miles de personas americanas y de cientos de miles de personas de otros países, y para nada, para nada, porque el problema no era un problema que nos afectaba a nosotros. Esa forma, yo estuve totalmente en contra de ir a Irak, por ejemplo, fue una pérdida de tiempo, fue una pérdida de recursos, fue una pérdida de vida, y encima de eso fue desestabilizar la zona y fue crear hoy en día el caos que tenemos, porque de cierta forma, Saddam Hussein, siendo la persona terrible que era, que efectivamente lo era, él era lo que se necesitaba en esa zona para mantener el control. Él era la persona que hacía falta para poder decirle a todos esos grupos distintos, como tú bien mencionas, el Islam está sumamente compartimentalizado en distintas ideologías, y uno cree que el otro son traicioneros y el otro cree que los otros son los que están dejando el Islam mal, entonces hay guerras internas. Esto ha estado ocurriendo desde hace 1400 años, desde que el Islam ha existido, pero en esa área, una persona como Hussein era lo único que estaba evitando, era la tapa de la olla de presión, básicamente. Al momento de él dejar de estar allí, al momento de él morir, pues se desata la locura que él había estado controlando durante años. Y encima de eso, vamos a Irak, pasamos todo ese suplicio de estar allá, y después nos vamos, anunciándole cuándo nos vamos a ir, y nos vamos por completo, y no dejamos a nadie atrás. Y esperamos que, bueno, hagan su vaina, pues, o sea, les quitamos a Hussein, ahora ustedes van a resolver, ver cómo hacer, ustedes van a poner a un líder que va a ser un líder efectivo y benévole, que va a poner prosperidad en la zona. Es absurdo, es absurdo. O sea, la forma en la que dejamos Irak fue aún peor que la decisión de haber ido, a mi parecer. Sí, y justamente, Hussein lo mantenía por la fuerza, porque no había otra forma. Hay que entender algo, ¿verdad? Si tú estás en una sociedad barbárica, porque eso es lo que es la sociedad de Irak, la sociedad de Siria, es una sociedad barbárica, su mentalidad, su cultura, la forma en la que ellos interpretan ocurrencias de violencia que en otras partes del mundo harían que tuviéramos que cerrar los ojos, es algo barbárico y se debe en gran parte debido a la falta de educación, al exceso de dictadores genocidas que han existido en esa área y al Islam. Entonces, cuando tú tienes esas tres cosas que se unen, especialmente a la falta de educación, es el nido perfecto para el extremismo, porque si tú estás en una sociedad y hay que entender esto, nosotros estamos viendo todo, nosotros estamos en una posición privilegiada de poder ver todo, toda la información, tener acceso a todo, obviamente en lo que cabe, en la realidad de la información que vemos y lo confiable que pueda ser y el acceso que llegamos a tener, pero es infinitamente más acceso que el que tienen personas que están viviendo, por ejemplo, en Siria. Si tú estás en Siria, tú lo que conoces es que estos terribles americanos y estos terribles británicos están lanzando bombas y están matando a tu familia, están matando a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, entonces obviamente eso se presta para que ellos piensen que los occidentales somos Satanás, somos el diablo y por eso es que el extremo... No pasa nada. Ok, está, para que ellos se crean la propaganda de grupos como el Talibán o el Estado Islámico y después ellos se vuelven extremistas que quieran venir a países occidentales y matar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque ellos no creen que la gente a la que están matando en países europeos sea inocente, ellos piensan que ellos son parte de esos militares y esos políticos que invadieron su espacio y que mataron a su familia y a sus amigos. Entonces hay que entenderlo también desde ese punto de vista. Por eso es que meternos en ese problema fue un error garrafal porque es un problema que no se puede resolver porque no solo están en guerra con ellos mismos sino ahora también con el resto del mundo, con el resto del occidente. Pero a mi parecer lo que es importante sobre el Islam es que el Islam es una ideología que no solo es una religión sino también es una ideología política también es una ideología cultural una identidad cultural y es algo que o tú crees al pie de la letra en lo que estás supuestamente expresando fe que es el Islam o no te puedes llamar musulmán porque hay muchas personas a las que yo he conocido acá en Inglaterra que se llaman musulmanes pero tú empiezas a preguntarle ¿crees en que las mujeres valen la mitad de un hombre? ¿Crees en que los homosexuales deberían ser lanzados en los edificios? ¿Crees en que la pedofilia está bien? ¿Y que tener relaciones sexuales con una niña de nueve años está bien? Y vas por esa lista de las cosas perversas y macabras del Corán y ellos dicen no, no, no entonces yo le respondo y digo ok, entonces tú no eres un musulmán de verdad porque en el Corán dice que esta es la última palabra de Dios algo que ninguna otra religión dice en el Corán dice que esta es la última palabra no hay nada más después de esto tienes que creer en esto al pie de la letra porque no hay nada más no te puedes salir de aquí ni siquiera el cristianismo lo hace en el cristianismo te dan la opción de creer y tener fe si quieres hacerlo estoy hablando del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento ya no es relevante pero ellos te dan la opción de creer si quieres hacerlo mientras que en el Corán dice que si no crees no eres musulmán que si no crees eres un traidor de la misma calibre que sería un judío o un cristiano y el que muchas personas de países que tienen todos esos problemas que acabo de mencionar ahora estén entrando a Europa y nosotros esperemos que ellos se adapten y que ellos estén felices de que los hayamos dejado entrar y que ellos nos vean como personas lindas y bonitas y no nos hagan daño es absurdo es absurdo entiendo su punto diré algo usted les llamaba barbáricos y también hablaba de un problema de educación ese es justamente lo que le decía hace un momento sobre lo que es occidente la educación es occidente la ciencia es la ciencia que creó occidente las matemáticas son las matemáticas que creó occidente pero eso tampoco es cierto en su totalidad porque hay muchos países musulmanes que estuvieron a la par de la evolución científica que estuvieron en el frente del descubrimiento científico en muchos casos por ejemplo mira Irán Irán hace 100 años hace 200 años era una potencia hoy en día es otro país árabe otro país musulmán más si bien Irán tiene muchas más libertades que otros países como Arabia Saudita no tienen pero sigue siendo un país que está regido por la religión y por qué por qué es la razón de que muchos de estos países pasaron de ser países progresistas con libertades con respeto a los derechos humanos por qué pasaron de ser esa clase de países a ser lo que son hoy en día porque dejaron que entraran al poder los ideólogos los religiosos los musulmanes y dejaron que el islam se implantara como ideología política en el lugar eso es lo que ha llevado a la decaída de muchos países musulmanes en este momento lo que estoy diciendo no va sobre eso lo que estoy diciendo es que justamente todo eso todo esta nuestra visión de que son bárbaros o demás que pueden llegar o no hacerlo o sea yo no estoy diciendo si son buenos o son malos estoy diciendo que si nosotros decimos que son bárbaros es porque nosotros tenemos un estilo de vida que ha funcionado para muchas cosas si de hecho esto lo deja en claro a este autor que de hecho es árabe Amin Matouf dice Occidente triunfó porque lo hacía mejor lo hacía mejor simplemente su ciencia fue mejor que los métodos que tenían otros su matemática su medicina todo lo que todo lo que terminó de culminar Occidente lo hizo mejor bueno por ahí habrá algún fallo pero el punto principal es que justamente somos incompatibles y bueno a eso sobre de que el musulmán que no está a favor de todo lo que dice el Corán buen punto justamente eso ya es el fundamentalismo es decir incluso el cristianismo era bastante severo antes pero dejó de ser con el tiempo fundamentalista y hoy día aún hay cristianos que no son ni siquiera minorías el cristianismo después de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento es una religión que se trata del perdón se trata del amor se trata de regar la religión por la palabra mientras que el Corán sigue siendo un libro que dice que hay que regar la religión a la fuerza y que si no lo aceptan decapítalos o si no lo aceptan ponlos de prisionero pagando el Yisia lo que se llama Yisia que es un impuesto que tienen que pagar los judíos y los cristianos si quieren vivir en territorio musulmán para poder seguir profesando su religión eso es algo que el cristianismo no tiene por eso es que a mí personalmente no me agrada cuando se trata de mezclar en términos equivalentes al cristianismo y al islam porque son dos cosas totalmente distintas si estuviéramos hablando de la época en la que el Antiguo Testamento regía la religión eso ya sería otro tema porque el Antiguo Testamento a mi parecer es el libro más violento y perverso más escrito pero hoy en día la realidad no es esa y hoy en día tú lo que mencionaste el fundamentalismo islámico a mi parecer esa es la única forma de ser musulmán y es a mi parecer porque yo le he ido al Corán y en el Corán dice básicamente que si tú no crees en lo que yo te estoy diciendo aquí tú no puedes llamarte musulmán si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo tú no puedes llamarte musulmán por eso es que el fundamentalismo islámico se le quiere dar una connotación extremista de que si tú eres un fundamentalista islámico tú eres un terrorista eso no necesariamente es cierto lo que sí es cierto es que los fundamentalistas islámicos son las personas que efectivamente creen que los homosexuales deberían ser lanzados en los edificios que los homosexuales deberían ser asesinados pero ellos no lo harían si me entienden le entiendo sí el asunto es que también el cristianismo no tiene una historia tan pacífica no, no le estoy echando la culpa de todo como algunos suelen hacer de decir que la religión es el peor mal de todos no, no, no nada por el estilo de hecho el cristianismo tuvo muchos tuvo muy buenos aciertos porque gracias a ello no hubo un exterminio en América es decir ellos gracias al cristianismo se consideró que los nativos de América tenían alma y no eran animales pero a lo que me refiero es que tiene que ver porque justamente el cristianismo es de acá es decir se tuvo que adecuar a muchas cosas para sobrevivir el el islam cuando surgió era potencia es decir los ejércitos que dejó primero con los ejércitos que formó primero Mahoma y luego los que legó se volvieron una forma de obtener poder entonces era claro que no iban a abandonarlos sino hasta mucho tiempo después hasta que los obligaron a abandonarlos cuando Occidente ganó su pelea por eso lo que yo estoy diciendo aquí es que no es exactamente que el musulmán sea tóxico para la vida en general es no el musulmán no el musulmán yo he conocido mi novia es de familia musulmana yo he conocido musulmanes que son occidentales musulmanes que se adhieren a las reglas y respetan los derechos y aman el país porque el país les ha dado algo que su propio país jamás les hubiera podido ofrecer pero estoy hablando del islam el islam como religión tóxica y aparte de eso quiero hacerte un par de preguntas adelante tú sabes que las cruzadas que suelen ser uno de los mayores ejemplos cuando tenemos conversaciones como estas de una cosa terrible que hizo el cristianismo las cruzadas fueron una respuesta a la inherente y continua inquisición musulmana los musulmanes estaban tratando desde su existencia desde hace 1400 años de apoderarse de cuanto territorio pudieran hacer no es por nada que los musulmanes dominaron la misma cantidad de espacio que había dominado el imperio romano pero en un tercio del tiempo que le había tomado al imperio romano porque ellos desde su primer momento fue una religión de conquista fue un grupo de personas que estaba concentrada en la conquista en conquistar la mayor cantidad de territorio posible entonces las cruzadas son una respuesta a esa inherencia musulmana encima de eso el cristianismo no se empieza a utilizar de forma violenta sino hasta que Roma empieza a poner el cristianismo de religión oficial ¿por qué? porque Roma ya venía haciendo todas las cosas terribles que después pasaron a echarle la culpa de hacer al cristianismo ya lo venían haciendo durante mucho tiempo antes de llegar el cristianismo a Italia ellos lo que cambiaron es que dijeron ya no estamos haciendo esto simplemente porque somos personas perversas sino lo estamos haciendo porque esto es lo que dice la religión esto es lo que dice el antiguo testamento y utilizaron a la religión al cristianismo como su excusa para hacer lo que ya venían haciendo pero antes del imperio romano empezar a utilizar el cristianismo no hay ningún reporte de ningún grupo terrorista cristiano no hay ningún reporte de ninguna entidad gubernamental o de poder de ningún país en ningún lugar que estuviera utilizando el cristianismo para justificar estos actos terribles como los que hizo el imperio romano como los que hizo la iglesia católica en el reino unido o sea es algo que no existía antes de eso si comprendo eso de hecho la historia del cristianismo es muy amplia extensa y está llena de hecho de intrigas políticas porque eso es lo que le decía parte del surgimiento de Europa de su supervivencia fue que tenían una cohesión en la iglesia católica y luego también parte pero menor en la ortodoxa entonces si con el tiempo se llenó de todo tipo de querellas este políticas incluso su teología se vio afectada sin embargo creo que ahí ya nos estamos yendo mucho por las ramas y creo que ya le hemos dado bastantes vueltas al tema sobre los musulmanes sin embargo si tiene alguna otra cuestión estaré más que dispuesto personalmente creo que la razón por la que pienses que le hemos dado muchas vueltas al tema que ya hemos tocado este tema en una cantidad suficiente es porque vives en México si tú estuvieras viviendo en Europa te puedo garantizar que este sería uno de los temas que más te importaran porque si tuvieras lo que está pasando acá debido a la inherencia musulmana debido a personas viniendo de esta cultura de conquista y tratando de imponer sus propias mentalidades y sus propias ideologías en nuestra tierra en nuestros países tendrías esto como una preocupación bastante grande es por esto que yo he dicho en vídeos pasados que los latinos no pueden entender lo que está pasando con el islam porque no lo están viviendo y sé que esto es incoherente en base a la crítica número uno que me hacen a mí que yo no puedo opinar sobre Venezuela porque no vivo ya porque a diferencia de otras personas que efectivamente nunca han pisado Venezuela yo viví la mayor parte de mi vida en Venezuela y debido a eso tengo el derecho también por la nacionalidad tengo el derecho de opinar sobre el país en el que nací pero mucha gente mexicana y mexicana no no solo tú la mayoría de los latinos en realidad con los que he conversado no ven al islam como lo que es porque no ha afectado a Latinoamérica todavía de hecho bueno si ustedes estuvieran viviendo lo que está viviendo Europa verías un punto distinto de hecho estoy algo de acuerdo con usted ¿sabe por qué? no exactamente en todo lo que menciona pero sí estamos más lejos pero los latinoamericanos la historia de Latinoamérica es dejar que otros impongan sus creencias sobre ellos es decir nosotros todos los latinoamericanos aunque sea de forma sutil tenemos esa cuestión nosotros preferimos que nos hagan eso a que nos pisoteen entonces es muy es muy divertido muy curioso el asunto aunque de una manera cínica disculpe que me mencioné esto porque sí justamente los latinos cuando algo nos está dominando no decimos mucho porque estamos acostumbrados a que nos lo hagan en este caso estoy muy de acuerdo hay mucho sesgo en los medios de comunicación y yo me siento muy pero muy ¿cómo decirlo? desconfiado de ellos he visto muchas tonterías y yo estudié periodismo sé cómo se puede mentir y sé que con qué facilidad también sé que hay muchos pero muchos buenos intereses detrás de lograr que los franceses los europeos sean menos combativos políticamente hablando por otro lado si es algo parecido a lo de Venezuela si no fuera por la gente que yo conozco que vive en Venezuela probablemente me tragaría eso de que no está tan mal entonces es muy complejo y en este caso usted está dando una evidencia empírica o sea tú me estás dando una evidencia de tus propios ojos caray no solo eso es que yo corrígeme si me equivoco pero yo creo que tú no has indagado sobre las cosas que han hecho grupos de musulmanes en Europa en profundidad o me equivoco lo he indagado pero así como desconfío de los que me dicen que son puro amor también desconfío de los que me dicen que son puro odio sigo investigando el asunto y esta charla con usted me ayuda a comprender otros aspectos claro y es que mira en ningún momento yo he dicho que obviamente como mencioné de la familia de mi novia en ningún momento he dicho que todos los musulmanes o que los musulmanes sean inherentemente tóxicos o que sean inherentemente malos eso es totalmente absurdo obviamente la mayoría yo estoy dispuesto a creer que la mayoría de los musulmanes que vienen a países occidentales son personas buenas que no van a lastimar ni a dañar a nadie he conocido muchos musulmanes he trabajado con algunos y son personas buenas son personas decentes honestas pero ¿sabes por qué? para el inicio una de las cosas más importantes en decidir determinar si un musulmán va a ser un extremista o si va a ser un moderado es la cultura en la que esa persona nazca porque si tú eres un musulmán como dije que nace en medio de un territorio hostil como un territorio en medio oriente lo más probable es que llegues a tener esa idea esa actitud extremista mientras que si eres una persona que nace en el occidente lo más probable es que termines siendo un moderado entonces a mi parecer la cultura es esencial cuando tú no tienes a ninguna figura líder como lo tiene el cristianismo con el papa en el islam tienes una variedad de imanes que van desde los más moderados hasta los más extremistas como que recientemente metieron preso a uno que se llama Anjem Chowdhury que era el más reconocido acá en Inglaterra y lo metieron preso por incitar a unirse al estado islámico entonces por eso es que me parece sumamente importante que si eres un musulmán y estás en un país que te ha dado todas las oportunidades que le da a todos los demás ciudadanos de ese país que respetes a ese lugar que respetes las creencias de las demás personas que están compartiendo ese espacio contigo y que respeten las leyes y las normas ok para irnos creo que el punto eso fíjalo